Muy bien amigos de Neorama, pues tengo el gusto de platicar, tu nombre perdona? Rebeca Morales Con Rebeca Morales y Alan? Alan Medina, si Ah, muy bien, ellos son, digamos que los principales promotores del teatro en corto, en este teatro, en el teatro Frufuru? Así es Pero no es teatro en corto, es terror en breve Terror en breve, si Ah, ok, entonces no están haciendo en Cienci teatro en corto? Son obras pequeñas, son obras cortas de 15 minutos, pero el concepto se llama terror en breve ¿Qué es terror en breve? Son 8 obras de terror de 15 minutos cada una En diferentes espacios del teatro Frufuru, como son sótanos, baños, camerinos, el tercer piso Algunos espacios que están afuera de las oficinas de Irma Serrano Ah, muy bien, muy bien Y bueno, el teatro tiene una expresión como gótica, no? Pues más bien es art deco, esa es la decoración que tiene, pero la verdad es que es un teatro muy lúgubre, no? Si, si, este, si desde que entra se vive y se respira otra energía, no? Ajá Sobre todo porque pues es un teatro que tiene muchos años, 115 años tiene el lugar Imagínate la cantidad de historias que no habrán pasado aquí y escrito, no? Y luego en una zona como el centro, no? Exactamente Que tiene muchas leyendas, no? Claro, y también aquí tenemos las muestras, eh? No crean que no Claro, claro, es lo que dicen, no? Que el teatro puede tener sus propios fantasmas, no? Sí, aquí existen, de hecho hay varios, está el dandy, están los dos niños, ahí está el demonio Ahí hay uno nuevo que acaba de aparecer, que es una señora de chal Ah, mira, muy bien, y cómo surge esta cuestión del teatro, eh? Terror en corto Terror en breve, perdón Pues mira, te explico más o menos, Alan y yo estuvimos trabajando en un proyecto que se llamaba Creativa Producers Y de pronto los únicos que trabajábamos eran pues nosotros dos Y entonces empezamos a crear un proyecto que fue un parteaguas en el terror en México Y literalmente le hablé por teléfono a Alan y le dije, oye, cómo ves si producimos el nudo junto contigo, Alan Medina Terror en breve, y entonces así fue como nació el proyecto, no? Literalmente buscando un parteaguas en el terror, teniendo un nicho, no? Porque a veces la gente que le gusta el terror no tiene un nicho a donde ir, no? De repente hay obras de terror, de repente están en carteleras durante muchos años, pero siempre es lo mismo, no? Y entonces por eso mismo se creó este espectáculo con una variedad y sobre todo este, pues con mucha versatilidad en el género Que eso es lo importante para Terror en breve Terror en breve, ah, muy bien Sí, y bueno, estas circunstancias que son 15 minutos y que tienen al actor en la puesta, la gente que lo ve muy cercano, muy cercano Y estas obras, ustedes las fueron seleccionando, cómo fue, qué era lo que estaban buscando en estas obras para su programación? Mandamos una convocatoria y nos llegaron alrededor de 60 obras, de esas 60 obras escogimos 25 y son las que audicionamos Y bueno, a partir de esas 25 que audicionamos nos quedamos con 8 obras que son las que están en terror en breve Ah, muy bien, muy bien Pero no me contaste, bueno, se supone que tienen cierto susto, cierto espanto o es una cuestión psicológica, o cómo? Claro, bueno, a fin de cuentas, cuando nosotros hicimos la convocatoria, lo principal era que durara 15 minutos Que fuera una obra redonda, que tuviera principio, que tuviera un clímax y un final Y generó terror, suspenso o cuestiones psicóticas, podría ser gor, podría ser este, no sé, manejar como este rollo médico Que también de pronto da mucho miedo y obviamente pues también la cuestión es de terror psicológico Ah, ok, ok, muy bien Y por qué terror es, ahorita, hasta ahorita me cayó el 20, ya me lo repetiste varias veces, pero por qué terror? Por qué específicamente terror? Pues porque en México, vuelvo a lo mismo, la gente que le gusta el terror, a los amantes verdaderos del terror No hay un lugar donde puedan ir a ver algo, no? Ajá Y la verdad es que las cosas que se ven en cartelera pues son muy likes, no? No dan miedo, no dan susto Y la diferencia aquí entre nosotros es que el terror se vive desde el primer momento en el que tú cruces el teatro frufru ¿No? Pues es un lugar lleno de actividad paranormal por sí misma Y sobre todo pues es un lugar donde de alguna manera lo que hay o lo que se manifiesta en cuanto a energías es real No es nada creado Y sobre todo porque los amantes del terror, que somos nosotros también porque a nosotros nos encanta Estamos hartos de casas de miedo, de casas de monstruos, de casas de susto, sabes? De estos lugares donde te agarran y te tocan para crear ese terror Pero obviamente pues eso no es un terror, no? No es un terror inteligente, eso ya es transgredirte o traspasarte para que puedas lograr alguna emoción Pero no, aquí no, aquí se logra con arte y se logra con buenos proyectos Y con una excelente dirección de los, pues ahora sí que de la gente que está en las obras Y pues por eso, eso buscamos Y son obras digeribles, o sea no necesitas dos horas o dos horas y media para ver una obra de terror Aquí son obras digeribles que en 15 minutos te van a contar una serie y te vas a espantar Es muy rápido Ah, muy bien, muy bien Sí, eso me llamó mucho la atención Que sea en 15 minutos y digamos que es algo padre Esta propuesta teatral tiene mucho que ver con el tipo de cine que aborda estos temas Es digamos su contraparte, su respuesta precisamente para una salida para el teatro Pues más bien no, sí hay dos o tres obras de terror Pero no existe tal género como el cine, no? Aquí lo que estamos tratando de hacer es que ya se quede el teatro de terror Con obras de terror, con obras de terror Que sea, que se expanda más ese, este género Este género Ah, muy bien Entonces esto quiere decir que no nada más va a ser en este fin de semana que es Halloween Y Día de Muertos Y Día de Muertos Sino que lo piensan llevar a cabo en más periodos Estamos buscando que este lugar se vuelva un ícono del terror en México O sea, esa es la tirada de nosotros, no? Ahorita que le preguntabas a Alan lo del cine Es muy importante que entendamos como público Que no hay nada más vivo que el teatro, no? Y sobre todo un teatro íntimo Como lo estamos manejando aquí en Terror en Breve Donde a lo mejor en el cine pues sí ves efectos increíbles, bla, bla, bla Pero tú estás puesta esa barrera entre el público y la película o el cineasta Aquí no, aquí tú eres parte de la obra, no? Muchas de las obras hacen copartícipe al público Para que de alguna manera el público se vuelva un elenco más, no? O un personaje más de las obras De la misma apuesta Ajá, nosotros lo que estamos buscando es eso Crear, o sea, ya ahorita el proyecto está Y creo que somos parte de Aguas del Terror en México Y lo que estamos buscando definitivamente pues es quedarnos, no? No nada más en este fin de semana, sino después buscar como este rollo Para que sea, o sea, para que este lugar se quede fijo Como un lugar donde pueda venir la gente a ver terror Ajá, o sea, que tenga una programación consciente Exactamente Lo que diga la gente, hay que tener ganas de ver, bueno, si tiene ganas de ver comedia musical Hay muchas obras, hay obras de drama Ajá Pero no hay un lugar, un lugar específico que se dedique al terror Y qué mejor que digan Oye, ¿por qué no vamos un fin de semana a ver una obra de terror? ¿A dónde? Al Teatro Profundo Ah, muy bien Pero el proyecto se llama Terror en Breve Terror en Breve presenta tal obra O tal otra obra, que puede ser algún otro tema Como casas embrujadas No sé, estoy divagando por el momento Ajá, muy bien, muy bien O sea, todo lo que, el terror de donde pueda sacar, no? Exactamente Y, bueno, eso es muy interesante ¿Cómo podemos contactar a toda la gente que nos gusta? Ya bueno, nos contactamos por redes En las redes, ¿cómo los podemos contactar a Terror en Breve? ¿O cómo los estén manejando ustedes? Pues mira, tenemos varias páginas de redes sociales Tenemos el Twitter, el Facebook y la fanpage Instagram Y obviamente, pues también nuestras redes sociales Y como nos encuentran es en Twitter Arroba Terror en Breve En Facebook Estamos como Terror en Breve Teatro Fufru y al revés Teatro Fufru, Terror en Breve Y en Instagram, igual Terror en Breve Así es como nos pueden contactar Y si no, pues también pueden venir a taquillas Preguntar por nosotros Y vemos si estamos tango Estamos en Donceles número 24 En el Centro Histórico ¿Ustedes están aquí todo el día? Pues sí, una gran parte Ahorita sí vamos a estar todos los días Hasta el 31 de octubre 30 30 de octubre Vamos a estar Y arrancamos temporada 30, 31 de octubre 1 y 2 de noviembre Ah, ok, perfecto Entonces, en la temporada Ustedes van a dedicarse Completamente a lo que son las puestas No van a atender a nadie Por decir así Si alguien viniera con una propuesta o algo Ah, no, sí Ah, no, sí Ah, no, en el momento A lo mejor no podemos atenderlo Porque obviamente estamos con lo de Terror en Breve Pero, por ejemplo Si hay alguien que tiene una obra de terror O algún cuento de terror También, ¿no? A lo mejor puede enviarnos A terrorenbreve Arroba gmail.com Nosotros lo leemos Y si en algún momento Es funcional para nosotros Y tenemos esta temporada De la cual te decimos Pues es probable que le llamemos el nuevo Ah, muy bien, muy bien Ok Bueno, pues algo más Que quisieran agregar Que digan ¿Esto es importante Y no lo hemos dicho? Bueno, es importante Que es un espectáculo Espectáculo Terror en Breve Es un espectáculo Para toda la gente Bueno, no pueden entrar niños No pueden entrar señoras embarazadas Y personas cardíacas Y con... Epilepsia Epilepsia Ah, ok Aparte de las ocho obras de terror Que van a haber Hay un recorrido que se va a hacer Por todo el teatro Ah, que ese es un plus, ¿no? Sí De los paquetes que están manejando Bueno, de los paquetes Y sobre todo de la economía mexicana Que no estamos como para regalar el dinero En este momento Este año Creo que más que nunca Se están exhibiendo Muchísimos espectáculos de terror Pero algo que es muy importante recalcar Es que este espectáculo El recorrido en específico Cuesta 50 pesos Que es algo muy económico Que cualquier persona puede pagar Vas a conocer los mitos Las leyendas Los fantasmas Y sobre todo La historia de este lugar Ah, perfecto Perfecto Oigan, pues les agradezco mucho Esto es para un canal en YouTube Que se llama Neorama Y pues ahora sí que les deseo Todo el éxito posible Muchas gracias Porque se ve que están trabajando Muy duro Y es un arduo trabajo Y muy profesional Muchas gracias Muchas gracias Y al contrario Suerte a ustedes también Ah, muy bien Muchas gracias Muchas gracias Gracias